¡Suscríbete al canal! 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 Más que nada para divertirnos y pasarla bien con nuestros amigos Así que bueno chicos hasta aquí el primer video de este DLC Importación y exportación que ya saben que como les dije al principio El video este va a ser el primer video de tres sobre este DLC Ya que en ese solamente les platiqué sobre los vehículos que salieron Y en el siguiente voy a platicar sobre los garajes y almacenes de vehículos Que salieron también y por supuesto el final del último video Va a ser hablando y a profundidad sobre el tema El cual le da nombre a este DLC En donde les voy a explicar más o menos lo que trata este tema del robo de vehículos Y toda la cosa así que bueno chicos ya sabes que si te ha gustado Puedes dejarme tu me gusta, tu suscripción al canal Checar mis redes sociales, seguirme en todas ellas Así que ya sabes que no te cuesta absolutamente nada Así que ya sabes yo soy Guarras Barley Hasta mañana Bye bye Chau 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 Chau